Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado Todas estas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés Todas estas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés